Han pasado más de 40 días, desde que el 21 de agosto cinco cardenales entregaron al Papa Francisco y al prefecto del Dicasterio para la Doctrina de la Fe, cinco de sus dubia sobre otros tantos puntos clave de la doctrina y la moral. Pero no recibieron respuesta y así que decidieron hacerlos públicos. Los cinco cardenales pertenecen a otros tantos continentes. Son el alemán Walter Brandmuller, el estadounidense Raymond Leo Burke, el mexicano Juan Sandoval Íñiguez, el guineano Robert Sarah y el chino Josef Cence Kuhn. Ellos dicen a su vez que están seguros que también el cardenal George Pell compartía estos dubia y habría sido el primero en suscribirlos. Los cinco dubias formulados por ellos impactan en el sínodo que comienza el 4 de octubre en Roma. Ellos preguntan al Papa si la iglesia puede o no enseñar lo contrario de lo que siempre ha enseñado en materia de fe y de moral. Y si a un sínodo como el que se está celebrando actualmente, compuesto también por simples bautizados, se le puede conceder la autoridad que siempre ha pertenecido exclusivamente al Papa y a los obispos. Más concretamente piden que se clarifiquen tres puntos controvertidos hoy en día. La bendición de las parejas homosexuales, la ordenación de mujeres al sacerdocio y la absolución sacramental dada a todos y siempre sin condiciones. El documento publicado tiene un precedente porque ya el 10 de julio los cinco cardenales habían entregado a Francisco y al prefecto del dicasterio para la doctrina de la fe una primera formulación de los mismos dubia. Y ya al día siguiente, el 11 de julio, el Papa tuvo su respuesta por carta que le llegó a los destinatarios el 13 de julio. Solo que esta respuesta les pareció a los cinco cardenales muy redundante, siete hojas en el original en español, por vaga y elusiva, muy lejos de resolver los cinco dubia. Si bien está firmada por Francisco, la carta denotaba el estilo de redacción de su teólogo de confianza al argentino Víctor Manuel Fernández. Es por ello que los cinco cardenales han decidido volver a presentar sus dubia al Papa, reformuladas en una forma más estricta, de modo que deban ser respondidas con un sí o un no, sin evasivas, como es norma y como ya ocurrió en 2021 con la firma del entonces prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe, Luis Francisco Ladaria Ferrer, precisamente en respuesta a un dubium sobre la bendición de las parejas homosexuales. Pero como se sabe, este no del cardenal Ladaria, la bendición de las parejas homosexuales, publicado con el asentimiento explícito del Papa, fue luego de hecho contradicho varias veces por el propio Papa Francisco. Y esta es probablemente una de las razones que llevaron al ex prefecto del dicasterio para la doctrina de la fe, humillado así por el Papa, también en otros temas graves, a cancelar su participación en el sínodo que comenzará el 4 de octubre. En todo caso, el Papa no respondió los dubia, tal como le fueron presentadas nuevamente el 21 de agosto. Y después de 40 días de espera en vano, los cinco cardenales decidieron hacer pública la correspondencia, confiándola en Italia a séptimo cielo. He aquí pues la carta entregada el 21 de agosto por los cinco cardenales al Papa, precedida de una notificación a los fieles en la que ellos exponen las razones de su iniciativa. Hermanos y hermanas en Cristo, nosotros miembros del Sagrado Colegio Cardenalicio, de acuerdo con el deber de todos los fieles de manifestar a los pastores sagrados su opinión sobre aquello que pertenece al bien de la Iglesia, y sobre todo, de acuerdo con la responsabilidad de los cardenales de asistir al romano pontífice personalmente, ayudando al Papa sobre todo en su gobierno cotidiano de la Iglesia Universal, a la vista de diversas declaraciones de prelados de alto rango relativas a la celebración del próximo sínodo de los obispos, que son abiertamente contrarias a la constante doctrina y disciplina de la Iglesia, y que han generado y siguen generando gran confusión, así como la caída en error entre fieles y demás personas de buena voluntad, hemos manifestado nuestra más profunda preocupación al romano pontífice. Mediante nuestra carta del 10 de julio de 2023, empleando la consabida práctica de la presentación de dubia a un superior, para proporcionar al superior la ocasión de aclarar, mediante sus respuestas, la doctrina y la disciplina de la Iglesia, hemos presentado cinco dubia al Papa Francisco, de las que adjuntamos copia, en su carta del 11 de julio de 2023. El Papa Francisco respondió a nuestra carta. Habiendo estudiado su carta, que no seguía la práctica de las respuestas a los dubia, reformulamos la dubia, para obtener una respuesta clara basada en la doctrina y disciplina perennes de la Iglesia. Por carta del 21 de agosto de 2023, presentamos al romano pontífice la dubia reformulada, de la que adjuntamos copia. Hasta la fecha no hemos recibido respuesta a la dubia reformulada. Dada la gravedad del asunto de la dubia, especialmente en vista de la inminente sesión del sínodo de los obispos, juzgamos nuestro deber informaros a vosotros, los fieles, de manera que no quedéis sujetos a confusión, error y desaliento, sino que oréis por la Iglesia universal y en particular por el romano pontífice, para que el Evangelio sea enseñado cada vez más claramente y seguido cada vez más fielmente. Santísimo Padre, le agradecemos mucho las respuestas que ha tenido a bien ofrecernos. En primer lugar, quisiéramos aclarar que si le hemos formulado estas preguntas no es por miedo al diálogo con los hombres de nuestro tiempo, ni a las preguntas que podrían hacernos sobre el Evangelio de Cristo. De hecho nosotros, como vuestra santidad, estamos convencidos de que el Evangelio da plenitud a la vida humana y responde a todas nuestras preguntas. La preocupación que nos mueve es otra. Nos preocupa ver que hay pastores que duden de la capacidad del Evangelio para transformar el corazón de los hombres y acaban por proponerles no ya la sana doctrina, sino enseñanzas según sus propios gustos. También nos preocupa que se comprenda que la misericordia de Dios no consiste en cubrir nuestros pecados, sino que es mucho mayor, ya que nos permite responder a su amor guardando sus mandamientos, es decir, convirtiéndonos y creyendo en el Evangelio. Con la misma sinceridad con la que vuestra santidad nos ha respondido, debemos añadir que vuestras respuestas no han resuelto las dudas que habíamos planteado, sino que antes bien las han profundizado. Por ello nos sentimos obligados a volver a proponer, reformulándolas, estas preguntas a vuestra santidad, que como sucesor de Pedro está encargado por el Señor de confirmar a vuestros hermanos en la fe. Esto se hace tanto más urgente en vista del próximo sínodo, que muchos quieren utilizar para negar la doctrina católica sobre las mismas cuestiones a las que se refieren nuestra astubia. Por tanto, volvemos a proponerle nuestras preguntas para que puedan ser respondidas con un simple sí o no. Número 1. Su santidad insiste en que la Iglesia puede profundizar su comprensión del depósito de la fe. Esto es en efecto lo que enseña Dei Verbum y pertenece a la doctrina católica. Su respuesta, sin embargo, no coge nuestra preocupación. Muchos cristianos, incluidos pastores y teólogos, sostienen hoy que los cambios culturales y antropológicos de nuestro tiempo deberían impulsar la Iglesia a enseñar lo contrario de lo que siempre ha enseñado. Ello afecta a cuestiones esenciales, no secundarias, para nuestra salvación como la confesión de la fe, las condiciones subjetivas para acceder a los sacramentos y la observancia de la ley moral. Por tanto, queremos reformular nuestro dubium. ¿Es posible que la Iglesia enseñe hoy doctrinas contrarias a las que ha enseñado anteriormente en materia de fe y de moral, ya sea por el Papa ex cátedra, ya sea en las definiciones de un concilio ecuménico, ya sea en el magisterio universal ordinario de los obispos dispersos por el mundo? Segundo, su santidad ha insistido en que no puede haber confusión entre el matrimonio y otro tipo de uniones de naturaleza sexual y que, por tanto, debe evitarse cualquier rito o bendición sacramental de parejas del mismo sexo que pueda dar lugar a tal confusión. Nuestra preocupación, sin embargo, es otra. Nos preocupa que la bendición de parejas del mismo sexo pueda crear confusión en cualquier caso, no sólo en el sentido de que pueda hacerlas parecer análogas al matrimonio, sino también en el sentido de que los actos homosexuales se presentarían prácticamente como un bien, o al menos como el posible bien que Dios pide a las personas en su camino hacia él. Reformulemos, pues, nuestro dubium. ¿Es posible que en algunas circunstancias un pastor pueda bendecir uniones entre personas homosexuales, sugiriendo así que el comportamiento homosexual, como tal, no sería contrario a la ley de Dios y al camino de la persona hacia Dios? Vinculada a esta dubia, es necesario plantear otra. ¿Sigue siendo válida la enseñanza sostenida por el magisterio ordinario universal, según la cual todo acto sexual fuera del matrimonio, y en particular los actos homosexuales, constituyen un pecado objetivamente grave contra la ley de Dios, independientemente de las circunstancias en las que tenga lugar y de la intención con la que se realice? Número 3. Usted ha insistido en que existe una dimensión sinodal de la Iglesia, en el sentido de que todos, incluidos los fieles laicos, están llamados a participar y hacer oír su voz. Nuestra dificultad, sin embargo, es otra. Hoy se presenta el futuro sínodo de la sinodalidad como si en comunión con el Papa, representara la suprema autoridad de la Iglesia. Sin embargo, el sínodo de los obispos es un órgano consultivo del Papa, no representa al colegio episcopal y no puede resolver las cuestiones tratadas en él ni emitir decretos sobre las mismas, a no ser que, en determinados casos, el romano pontífice a quien corresponde ratificar las decisiones del sínodo le haya concedido expresamente poder deliberativo. Se trata de un punto decisivo en la medida en que no implicar al colegio episcopal en cuestiones como las que el próximo sínodo pretende plantear, que tocan a la constitución misma de la Iglesia, iría precisamente contra la raíz de esa sinodalidad que dice querer promover. Reformulemos, pues, nuestro dubium. El sínodo de los obispos, que se celebrará en Roma y que incluye sólo una escogida representación de pastores y fieles, ejercerá en las cuestiones doctrinales o pastorales sobre las que deberá expresarse la suprema autoridad de la Iglesia, que pertenece exclusivamente al romano pontífice y una cum cápite suo al colegio de los obispos. Número 4. En su respuesta a su santidad dejó claro que la decisión de San Juan Pablo II en ordinatio sacerdotalis debe mantenerse definitivamente, y añadió acertadamente que es necesario entender el sacerdocio, no en términos de poder, sino en términos de servicio, para comprender correctamente la decisión de nuestro Señor de reservar las órdenes sagradas sólo a los hombres. Por otra parte, en el último punto de su respuesta ha añadido que la cuestión aún puede profundizarse. Nos preocupa que algunos puedan interpretar esta afirmación en el sentido de que la cuestión aún no ha sido decidida de manera definitiva. De hecho, San Juan Pablo II afirma en la ordinatio sacerdotalis que esta doctrina ha sido enseñada infaliblemente por el magisterio ordinario y universal, y por tanto que pertenece al depósito de la fe. Esta fue la respuesta de la congregación para la doctrina de la fe a un dubium planteado sobre la carta apostólica, y esta respuesta fue aprobada por el propio Juan Pablo II. Por lo tanto, debemos reformular nuestro dubium. ¿Podría la iglesia en el futuro tener la facultad de conferir la ordenación sacerdotal a las mujeres, contradiciendo así que la reserva exclusiva de este sacramento a los varones bautizados, pertenece a la sustancia misma del sacramento del orden, que la iglesia no puede cambiar? Número 5. Finalmente, su santidad confirmó la enseñanza del concilio de Trento, según la cual la validez de la absolución sacramental requiere el arrepentimiento del pecador, que incluye la resolución de no volver a pecar. Y nos invitó a no dudar de la infinita misericordia de Dios. Queremos reiterar que nuestra pregunta no surge de dudar de la grandeza de la misericordia de Dios, sino que por el contrario, surge de nuestra conciencia de que esta misericordia es tan grande que somos capaces de convertirnos a Él, de confesar nuestra culpa y de vivir como Él nos ha enseñado. En cambio, algunos podrían interpretar su respuesta en el sentido de que el mero acercamiento a la confesión es condición suficiente para recibir la absolución, en la medida en que podría incluir implícitamente la confesión de los pecados y el arrepentimiento. Por tanto, quisiéramos reformular nuestro dubium. ¿Puede recibir válidamente la absolución sacramental un penitente, que aun admitiendo un pecado, se niega a manifestar de cualquier modo la intención de no volver a cometerlo? Un precedente de gran importancia a esta iniciativa de los cinco cardenales fueron los dubia presentados al Papa Francisco en 2016 sobre cinco puntos controvertidos de Amoris Laetitia, el documento conclusivo del sínodo sobre la familia. Francisco tampoco respondió en ese entonces, y también entonces, luego de muchas semanas de silencio por parte del Papa, se hicieron públicas esos dubia. Fueron cuatro los cardenales que salieron a la palestra en aquella ocasión. Además de Brandmüller y Burke, el italiano Carlo Cafarra y el alemán Joachim Meissner, ambos fallecidos en 2017. Gracias. 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 Gracias.